saludos de meteoro aquí en pipa mundos que bueno estar conectados a través de la magia del internet bueno mis amigos el día de hoy les traigo esta novedad esto es nada menos y nada más que él este es un producto el cual mucha gente que hace vídeos en internet lo platican lo hablan porque es como una textura muy muy suave y muy digna de fumar sin embargo yo tengo mis expectativas medio raras porque porque a mí no me gusta mucho el tabaco inglés me gusta más cuando está ligado que y éste tiene tiene algo escúchame bien porque no quiero que después digan mira pero es que ese producto tiene virginia si tiene algo pero tiene algo de virginia totalmente nuevo es primera vez que lo abro así que no sé qué es lo que me espera oye huele a dulce eso me trae buena espina está bastante bastante compacto parece que estuviera tocando un corcho de lo duro que está a ver si lo pueden ver ahí está perfecto correcto muy bien vamos entonces a llenar la pipa a pesar de que tiene mucho olor con qué dulce y que te puede decir que tiene aceites y lo siento muy seco así que que no creo que sea tan agradable el asunto no vamos a ver cómo nos va voy a tratar de que no sea una bebida la una fumada larga porque este tipo de tabaco tiene mucho mucha profundidad este tipo de hornillo tiene bastante profundidad aunque usted ve una pipa así como pequeña esta está hecha para que tengas una fumada bastante larga así que lo voy a dejar hasta ahí tú dirás pero está bastante hondo es que está bastante hondo este tipo de temas lo voy a dar un poquito más porque yo sé que hay muchos de ustedes dicen pero por qué se los vídeos están cortos me gustaría que lo hiciera más largo y entonces tratando de complacer porque realmente en todos mis canales yo tengo 10 canales trato de que a los 8 minutos se vaya está el vídeo sin embargo en esta fumada que la gente mucha gente lo que hace es prende su y tabaco en el mismo momento en que en que yo estoy fumando ya que es que nos compartimos esta fumada ahí lo pueden ver muy bien este tipo de tabaco que ustedes ya no está viendo allí tienen muchísimo pero muchísima gente muchos seguidores vi un orbit o no que no lo vieron por ahí repitan el vídeo y vean un orbit mis amigos estoy deteniendo esta imagen porque resulta que en la grabación vi como si fuese una mariposita como si fuese un sucio algo pero he visto en youtube que salen los orbs yo sí lo he visto varias veces esto en mis grabaciones yo tengo 10 canales en youtube he visto algunas veces esos orbes pero yo soy un hombre que todo el tiempo está orando o inclusive viendo a la iglesia hay gente que dice que esos orbes te pasa algunas veces cuando va a pasar algo malo o va a ser algo malo y hacen cosas malas de esos seres no pero también hay cosas buenas entonces dice mira lo que me pasó te cuentan los orbes en orbes en orbes orbes yo digo orbes pero es orbes unas orbas bolas no por muy mínimas entonces yo lo vi he estado repitiendo tratando de mirarlo la primera vez no lo mire bien no lo mire aquí hablando el vídeo lo puse grande no lo mire ya bueno pero está tan seguro que ese momento lo viva no lo captó la cámara lo que te fui yo pero ahora miren esto muchos seguidores lo vieron y un orbes o no vieron orbes estoy echando para atrás por eso que se habla así para ver si lo pillo lo ven es como un sucio te dirá si es un sucio eso es el problema de la mayoría de la gente que dice bueno que es un sucio que estaba ahí una mariposa podría ser pero la cuestión es que un sucio y se desaparece como es tan inteligente que yo estoy volteando que se desaparece boom pero no solamente ahí también está más adelante que yo estoy explicando acerca del orbes y usted va a ver después el vídeo normal lo va a poder ver no sé qué parte está por ahí no se dónde está el otro pero hay otro y que yo lo menciono lo volví a ver no lo sé pero usted mire lo búsquelo y dígame qué quiere usted que sea un sucio pero es que esto está en el aire libre puede ser que sea una mariposa pero no estoy al aire libre puede ser un sucio pero no estoy al aire libre todo modo tú me lo explicas a ver qué entiendes tú sin embargo hay muchísimos vídeos de orbes se escribe o rbs y busca vídeos donde hay niños durmiendo y a york como que supuestamente cuidando al niño está una señora muriéndose también entonces en ese momento que se está yendo está saliendo bien en primero orbes está un tipo que está tomando un selfie pero un tipo muy espiritual y se toma un selfie y en ese momento le salen muchos orbes es impresionante lástima que no consiguió el segundo porque pasó dos veces pero medio escalofrío la cosa es que disfrutaba marcas bueno la cosa es que disfruten del vídeo del resto del vídeo pero pon atención de el segundo orbes que yo vi también si lo pones grande lo hace lo que tú quieras está súper simpático lo voy a extender esto en mi canal de meteoro show voy a hablar más extensamente acerca de este suceso me parece súper simpático y que la gente debería saber un poco acerca de los orbes continuo con el vídeo vi un orbit o no ya no lo vieron por ahí repítanla el vídeo y vean un orbit esos orbit son mucha gente cree que son seres espirituales son captados en cámaras alguna gente dice que eso es negativo otras dicen que es positivo no sé yo yo la verdad que yo creo en dios otra vez y otro se supone que ellos están que tú no lo pasan tan rápido que el ojo humano no lo detecta las cámaras algunas no todas la detectan pero yo vengo y detecto o escucho no sé bueno eso es otro otro cuento o será que no lo hablamos en chequear quiero agradecerle a todas las personas que son seguidores fieles y que siempre están pendientes de este programa vamos entonces a comenzar a ser el famoso encendido este tipo de este tipo de yesquero tienen en la parte de atrás tiene las herramientas así que puedes utilizarlo la herramienta que trae o puedes utilizar otra separada en particular a ver oye me está costando encenderlo ahí va ahí va soleil majestad ah 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 y tabaco me lo mandó el señor reinaldo arias reinaldo arias un venezolano que y su gran esfuerzo porque en venezuela es obvio que vale mucho más todo entonces esto es un buen regalo de que de él vamos a ver si se encendió está costando un poquito todo el humo en la cara yo voy a tener que hacer estos videos pero al revés que y esa toma que está ahí está media rara no sé cómo te voy porque se fue para allá este que está ahí este es el yesquero que estoy utilizando este es el famoso tamper que estoy usando eso es ahí ese es el famoso tamper los dos son bastante económicos como que si no tiene no sé si lo estuviera descargando me ha costado encender mire que le he dado sabe lo que creo no era que no sea encendido sino que este tipo de tabaco es de poco humo si es de poco humo tiene un sabor muy exquisito en uno de los videos le estuve explicando acerca de y quiero ser realmente sincero una condición que me pasó estaba viajando y de repente se me cerró la garganta y no podía respirar no le voy a echar la culpa al tabaco sería injusto no se lo voy a echar eso me pasó porque estaba usando los los famosos vaporizadores eso y una reacción alérgica que se yo dicen que no el doctor supuestamente dice que no es alérgico soy alérgico a nada supuestamente pero cuando ve un perro o o un gato o muchos perfumes que veo sucio aquí de de la ceniza este que está acá me costó como 8 dólares oye digo los precios hay un tipo que me sigue que dice porque dice los precios no seas fanfarrón carajo pero que 7 dólares es súper barato es chafa que te puedo decir no que te estoy diciendo me costó 120 dólares no 7 dólares una cosa o sea sería fanfarrón si eso me hubiese costado 200 dólares yo no tengo yesquero caro ah si tengo unos tengo unos cuantos voy a hacer fanfarrón como dice el tipo este si es verdad tengo uno de 60 que es de la harley y la parte de adentro me costó 23 es el único más caro que tengo tengo otro regalo ese que te dije lo compré yo mire tengo este chip y chip y ahí está no sé cuánto costó un dólar hay uno a ver todo esto son regalos de ustedes algunos son comprados pero en su mayoría son regalos de ustedes tengo este que no he usado nunca 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 ha usado nunca nunca lo he usado tengo muchísimos nuevos tengo este no estoy seguro si este fue el que me mandó el venezolano porque hay uno que me mandó el venezolano otro me lo mandó alguien de pescindenia apellido ahí lo tengo yo inclusive algunos los noto por detrás quien me lo regaló para nombrarlo por acá no son casas de congreso de empresa no son gente como ustedes y como yo que me piden en privado oye dame tu dirección me mandan eso me mandan eso hay uno en particular que me mandaron de regalo muy hermoso ese sí me lo mandó una casa que se llama H&M home me mandaron ese regalito por ahí está lo vi hoy por cierto ay mira tiempo sin verlo y lo vi hoy un poco humo y me da la impresión que lo que se me está pagando y lo aprendo pero no es así tipo de tabaco de poco humo digno de fumar dentro de casa cuando nada de humo nada mira eso eso prácticamente es nada pero la sensación es muy rica así que si vale la pena ahí sí está pagando humo algunos de estos tabacos tienden a hacer así poco humo y de repente pa y no es por encendido porque tú te das cuenta que ya está encendido este no es que poco humo si es buen disfrute buen olor buen sabor buen tabaco muy buen tabaco este es el hombre no y este es el de si el de venezolano es este gris este también no ha sido fumado también está nuevo voy a probar esto voy a probar esto esta es de la gente de Bart Count mmm este es el tilo original este es el sabor original que tienen ellos a ver que es el yo creo que yo tengo uno de este también o sea que tengo dos de este pero como son tan pequeños yo me lo disfruto tiene tabaco tiene tabaco mira esto tiene tabaco originales que vienen de filipina de áfrica de de virginia eeuu brasil india y yo no sé por qué repiten áfrica y áfrica y áfrica de vuelta un error tan grande así de una compañía tan inmensa algo debe haber dice de filipinas y áfrica ya entendí dice que esto es un mix una unión entre filipina y áfrica pero también tiene el cuarenta por ciento de virginia que viene de la virginia esa viene de los estados unidos de la del estado de virginia pero esta virginia que interesante el dos estados unidos lo puse yo pero estoy en error porque aunque el tabaco es de virginia y es y lo hicieron en virginia este virginia no viene de virginia este virginia viene de brasil de la india y del áfrica seguramente uno de ustedes va a decir mira si es cierto eso se hizo en virginia pero ahora está en todos los estados unidos en todo todo el país en cualquier parte de cualquier país tiene en virginia ah mira esto tiene el sabor de chocolate tiene y tiene también notas de frutas yo solo dije el olorcito entonces este tabaco viene de filipinas y de áfrica no sé cuál si es el sur o el norte que parte de áfrica lo que no me gusta es que tiene muy poco humo muy 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 poco humo y está caliente porque lo estoy tratando de encenderlo y está bien te da la impresión te da la impresión no tengo el tiro ni apretado ni nada sin embargo lo estoy moviendo porque es demasiado demasiado poco humo el que dispersa ese es todo el humo que hay es todo el humo que hay está encendido lo veo al rojo vivo no lo veo este de ahí entonces este que está aquí ay este no es es este aquí estoy fumando ok que es el que me vio este venezolano llamado Reinaldo Arias venezolano con una situación fuerte está en estos momentos yéndose hacia Chile ahí lo tiene en pantalla el sabor de chocolate no se siente pero se huele el olor si lo saca está despertando ¿no? a ver hay poco humo bueno tampoco está un poquito porque yo he fumado unos tabacos que tú ves que son un humo invisible un humo invisible que tú dices pero que bárbaro para poder sacarle humo y además estoy en esta parte donde el aire funcionado lo que es esa esquina y este hay que fumar al revés allá qué buen buen tabaco me encanta sin embargo yo tengo mis preferidos pero este está bueno no está nada mal el original este de la gente de Bork Reef Bork no Volcan Reef Volcan Reef Volcan Reef por alguna razón los marineros le dan mucho por fumar sobre todo en la antigüedad porque los marineros de de la actualidad cualquiera tiene una lancha cualquiera entonces yo no lo he visto bueno si fuman los de por aquí fuman tabaco de los largos largos pero no pipa como esta qué guay diría el español por hombre pero que guay en español le dice a un americano oh qué guay guay porque jeje oye en el ambiente lo que pasa es que esto como me cae encima también me destruye el poder disfrutarlo porque cada vez que sale ahí espacata si el olor del del ambiente espectacular eso es un riquísimo pero no quiero que con eso vengas tú a decir ah bueno como como es rico lo voy a fumar en casa y tengas niños pequeños muy buen tabaco muy buen tabaco recuerde que esto a mí yo no conozco ni la empresa ni nadie que lo vende así que si usted lo va a comprar yo no sé si tú me preguntas esta gente no sé esto me lo mando un venezolano una persona igual que usted igual que yo una persona de clase social igual que la suya no es dueño no estás buscando ningún tipo de beneficio solamente me dijo te quiero quiero compartir contigo el tabaco que a mí me gusta que yo no cambio que yo soy el que me enamoré de este tabaco y es el número uno de mi lista y bueno guau cuál será me manda esto es un barco un barco un borkum un borkum borkum rift borkum borkum rift estilo original es el que viene gris me gusta el olor sabor no es malo hay un 40% de de virginia de virginia y virginia como usted sabe casi todos los tabacos tienen virginia pero solamente es el 40% solamente y tú me dices y que otro tipo de tabaco hay dentro de esta gama que trae ya te lo dije tiene filipinos y africanos tiene filipino africano qué tipo cuando yo lo 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 olí al principio sin destaparlo salía ya el olor y decía esto me viene inglés y no no es cierto no hay no no es un tabaco que te venga con ese tiro de inglés que el tabaco inglés no lo quieren ni los ingleses fumado más por por barato la gente lo compra por barato no por por y yo tengo una cantidad de tabaco inglés yo he regalado una cantidad una cantidad que los compro los fumo los regalo comprado porque dicen no fue excelente y otro orbit o eso que fue riquísimo riquísimo mire que bello qué opina usted acerca de la elegancia cuando uno fuma un tabaco de una pipa qué opina usted espectacular espectacular ayúdenme que se crezca este canal yo tengo muchos canales un canal dura mucho por crecer que crecen todos los canales crecen pero si crecen muy muy despacio yo los elimino a mí me encanta este canal porque estoy disfrutando de esta pasión mía que quiero que sea una pasión y no una adicción la única forma para saber si es una pasión y no es una adicción es tiempo sin fumar me da por fumarlo diario me da por fumarlo diario porque porque de todos los vicios es más sano mucha gente que son guau me pegó guau vuela y no lo había sentido hasta ahorita me moví así guau mucha gente que está en contra de los cigarrillos la agarra en contra del tabaco en pipa el tabaco en pipa es más tan más saludable que el tabaco largo tabaco largo te estás metiendo el tabaco en tu boca sin embargo también es saludable porque no hay nada por los pulmones además este más saludable porque fumamos menos que cuando tú enciendes un tabaco te lo tienes que calar y son dos horas fumándote eso recuerden nunca 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 inhalar nunca nunca de los nunca nunca se inhala el tabaco la gente que le inhala son la gente nueva gente vieja con esto no lo inhala todavía hay más esto pero me pegó bastante bastante fuerte de los mire que yo he fumado tabaco y tabaco y tabaco y nunca me ha pasado esto que estoy sintiendo ahorita es como que explotó de pronto y me mareó y yo sé hasta qué punto hay que fumarlo cuando ya está así no hay un ya listo guau pero fuerte me mareó pero fuerte como si me hubiese tomado una licor entonces no es la idea la idea es disfrutarlo no sentir esta sensación en exceso a qué se debe que algunas veces pase esto que de repente explote es que ellos utilizan ciertas sustancias para que el tabaco lleve más nicotina mucho más nicotina puede ser nicotina líquida hecha por sacada por por misma por los mismos tabacos o inclusive la colocan precisamente para que tú vengas y tengas más adicción a ese tipo de tabaco te guste más porque este estos tabacos tienen muy pero muy muy poco cantidad de nicotina entonces muy poca que marea esto no esto no es lo común por eso te extraño muchísimo en el próximo en el próximo encuentro ese que viene que está viendo acá vamos a probar esto ok este tipo de tabaco que que mucha gente compraba antes en los eeuu en cualquier parte podías conseguir tabaco estaba costando entre 15 a 20 dólares sin embargo este es un regalo yo tengo que he comprado de esta marca si lo tengo por ahí tengo que buscar donde caramba he puesto mi tabaco porque son tantos y entonces estaba trabajando y viajando en viaje 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 tengo una empresa de camiones y entonces yo no manejo en la actualidad pero lo hacía en el pasado porque yo soy un productor y en ese momento no conseguía choferes entonces tuve que agarrar y hacer contratos con los choferes si creo que mira te vas a quedar con el camión después de cuatro años es tuyo no me interesa a mí esto necesito es pagarlo lo termino en pagar en cuatro años ya es tuyo vale obviamente todos dicen sí 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 próximamente voy a fumar este tengo este otro que tiene whisky ok y tengo estos nuevos también que no lo he fumado que me lo compran o me lo regalan unos vienen directamente a la empresa otros son amigos pero yo no lo voy a aquí tienen la marca y no quiero poner la marca no me interesa aunque esta tiene marca pero pero esta no es hecho no son fabricantes ellos solamente son vendedores estos son fabricantes y yo lo pongo fabricantes y lo pongo estos no son fabricantes son distribuidores si ellos me lo hubiesen mandado lo pongo pero como esta no me lo mandó ellos no lo voy a poner solamente le voy a decir que este se llama Lanebalk Lanebalk ok próximo vamos a probar esto y vamos a disfrutar también de los H&H que son tabacos con mucha mucha calidad que hay muchísimos tipos de tabacos y estos tabacos están nuevecitos que los vamos a disfrutar muy pronto ok mis amigos gracias por ver este episodio de Pitamundo recuerde ser parte de la gran familia recuerda también que si tú me ayudas a que crezca este esto como poniéndolo en tu Facebook llevándoselo a sus amigos para mantener esto si no le digo bye bye next case next case que tengo 10 y esto pues le tengo que dar tiempo y si crece pues buenísimo si no pues lo elimino simple señores gracias por estar apoyando este episodio gracias por estar apoyando el canal y gracias por ser parte de la gran familia y le recuerda comentar que es algo importante para para ti y para mí y para todos los que estamos en este bello mundo del tabaco en pipa saludos de pipa mundo